Loco Me dicen loco porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de ti Loco ¿Por qué me ama la mejor de las estrellas? ¿Por qué se niegan a aceptar que la más bella Haya bajado de tan alto para mí? Loco ¿Por qué les digo que me quieres con el alma? Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco Por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras de esas noches de locura Que me das Cuando te sueño Loco Loco Porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco Loco Por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras de esas noches de locura Tras de esas noches de locura Que me das Cuando te sueño Tras de esas noches de locura Incluen Tras de esas noches de locura Que me das